¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mecánico en un nuevo video para el canal y hoy... Hoy chicos, es también Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo, episodio número 13 chicos y mientras más me la... ¡Mmm! ¡Más make! ¡No, mentira! Bueno chicos, vamos a continuar por lo que dejamos en el episodio pasado y bueno, en el episodio pasado para ponerlos en contexto lo que fuimos es literalmente a una cueva, a una cubita pero en la cual estaba repleta de misiones que nosotros podríamos resolver exactamente podríamos efectuar, podríamos obtener de una sola tanda literalmente nos metíamos y ¡pum! hacíamos un montón de misiones de todas esas misiones que pudimos haber pasado, solamente no pudimos una en la cual nuestro querido contrincante, nuestra querida presa, nuestra querida víctima bueno, no tan querida, se dedicó a escapar era más que nada de un dos dúo, el cual dijo ¡Oh no! Tengo que huir y logró huir porque la verdad se interpusieron un montón de Pokémon y no se me había ocurrido utilizar la semilla sueño ni siquiera me acuerdo si la tenía o no quizás sí, quizás no para dormirlo, pero bueno en el episodio de hoy estamos literalmente habiendo terminado todas esas misiones, excepto por las que acabo de comentar y acabamos de dormir y esta es la mañana siguiente vamos a ver qué pasa en la mañana siguiente ¡Arriba, gandules! ¡Ya es de día! ¡Vale, excelente! Estamos aquí con estos muchachitos ¡Uh! ¡Buenos días, mega! ¡Vale, excelente! ¡Cool, cool, cool! ¿Quieres guardar la partida? Sí, guardar y continuar, obviamente, acabamos de empezar ¡Bien, excelente! Bueno, chicos, este... ser guardianes de la galaxia o yo qué sé necesito que os ocupéis de mi turno de vigilancia ¡Hasta luego! Oye, qué pasado de este Digleden no sé qué le pasa, ¿de acuerdo? Ahora trabajar ya habéis hecho esto antes, ¿verdad? Podéis hacer este trabajo sin que os tenga que explicar de nuevo ¿no? Creo que sí podemos entonces vamos a decir perfectamente ¡Estupendo! Ahora trabajar es Pabilat y Haceldo bien Vale, vamos a intentar adivinar las huellas a ver qué onda quizás con la práctica quizás salgan los mismos Pokémon pero es que son tantos Pokémon que bueno ya, ya me aprendí los nombres y las siluetas no me voy a aprender las huellas ahora solo podrá fallar dos veces ¿vale? Richard estará vigilando viene un Pokémon mira la huella y dime cuál es ¿ok? ¿De quién es esta huella? Eh parece de un Feraligar sí, parece un Feraligar la huella es Feraligar la huella es Feraligar vale, el Pokémon puede entrar comprobado comprobado correcto bien, excelente viene un Pokémon mira la huella y dime cuál es vale, vamos a ver es que era obvio que podría haber sido ese Trico no creo que sea Trico y Paudon no creo mira, yo creo que es de un Chinchart literal sí, sin pensarlo vale, el Pokémon puede entrar vale, excelente mira oye, hasta el momento por deducciones creo creo que me está yendo bien no sé por qué me hace esas huellas no sé dime tú quizás por la cara no es un Infernal no es un es un Morkrow literal es un Morkrow o sea si me dices que un Swamper tiene esas huellas yo te digo wow, pero como pisa de suave ese Swamper medio vuela o yo qué sé o tiene una protuberancia en la suela o algo parecido viene un Pokémon mira dime cuál huella es vale, excelente ¿quién es esta huella? oye quizás sea de un oye, posiblemente yo creo que es de un Axol di llámame el loco llámame el loco llámame el loco pero creo que es de un Axol un Turwin no creo exactamente bien, 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 bien vamos bien ¿de quién es esta huella? what the fuck con esa vaina no sé huevón no sé ni idea este mira, yo creo que de este yo creo que de este pero es simplemente porque tiene unas piernas que parecen un zapato oye, estoy estoy mamadísimo ¿no? estoy mamadísimo what the fuck a ver ¿de quién es esta huella? ok ¿quién es ese? Octileri Bonita ay, a la madre quizás este quizás este la huella es de Torterra pero es que esa no la sé comprobado bien, perfecto oye, tremendo 6 de 6 6 de 6 perdón por hacerlos esperar Richard y Mega suficiente venís de aquí oye, fabuloso lo hicimos 10 de 10 habéis trabajado todo el día ahora me toca valorar vuestro trabajo como vigías ¿lo habéis hecho? hay que ver perfecto es que es que de verdad lo mejorcito del mundo ah increíble habéis batido el récord anterior sí, sí, sí me dieron confetito ay, qué chévere qué fiesta qué buena qué bien vale, cool, cool, cool lo conseguimos ok lo hicimos sí cuidiré se os recompensará por vuestro excelente trabajo y mucho oh, dame algo, dame algo os merecéis un premio de primera como recompensa por un trabajo impecable el equipo de Mega recibió 400 Pokémon pues está bien además conseguí un pañuelo Melok vale, cool el objeto pañuelo Melok ha sido almacenado y obtuvo igualmente una semilla revivir oye, un montón de cosas el objeto semilla revivir oye, oye, oye pero eso no es todo también recibiste un elixir máximo oye, qué loco en Pokémon normal es muy difícil obtener ese objeto literal ¿no se habrán pasado con tanto premio? seguí así pareja oye, la verdad es que oye, qué loco qué locura literalmente perfecto un puntaje perfecto estoy feliz por ello literalmente fue como que wow estoy orgulloso estoy orgulloso de lo que acabamos de hacer vale, este literalmente este día fue súper rápido o sea, literalmente hicimos eso y ya será mejor que descansemos hay que recuperar fuerzas para mañana mega venga, buenas noches vale, cool, cool, cool bien, perfecto a la mañana siguiente a la mañana siguiente ¿qué? arriba, gandules ya es de día oye, imagínate despertar todos los días que alguien te despierta así gritando imagínate Richard se despierta todos los días mareado imagínate eso imagínate eso, chicos te gustaría lo soportarías podrías soportar que un Pokémon te esté despertando así gritando todos los días este o sea, literalmente así tipo el ejército ¿sabes? qué loco qué locura muchos dicen ah, no, sería bonito sí, los primeros dos días ya después del tercero tú dices concha, la cosa está seria escuchadme todos tengo que anunciaros algo antes de que empecéis a trabajar permitidme presentaros a nuestro nuevo compañero nuevos compañeros compañeros tenemos más aprendices aún uy, me pregunto qué tipo de Pokémon serán vení de aquí por favor no me digas qué será el equipo Calavera no me digas no me digas eso ay, no puede ser wow, qué pestazo ay, huele que a pesta qué asco uy, desde luego vaya tufo sí, este es el equipo Calavera son son ellos estos son nuestros nuevos compañeros oh, oh, oh yo soy Kospin pues, oh, hey yo soy Subat encantado de conoceros yo soy el líder del equipo Calavera me llamo Skuntank recordarlo sobre todo dos que yo me sé hua, hua, hua vaya ¿os conocéis? pues mira que bien mira, nos conocemos no de la manera que tú crees estos tres no van a unirse al Pokegremio como aprendices lo que harán será unirse a la expedición para prestarnos su ayuda ¿qué? ¿por qué reaccionáis así? Chato no hay de qué preocuparse es que es muy impresionante impresionable y todo le afecta muchísimo hua, hua, hua bueno, vale oye, ¿por qué no le dices Richard? Richard, dile o le digo yo mira déjame hablar de todas formas el Gran Bluff ya ha tomado una decisión sobre esto ha decidido que la compañía de este trío no será muy útil en la expedición no será muy útil en la expedición sin embargo le será difícil coordinarse con nosotros si nos acompaña sin conocernos antes al menos un poco por eso hemos decidido que vivirán con nosotros una temporada aunque solo estaremos juntos unos días os ruego a todos que les tratéis con la máxima hospitalidad ¿pero es que Chato no se da cuenta de que algo huele mal? ¿literalmente? guau ¿cómo puede aguantar esto el Gran Bluff? espero que la expedición no dure mucho sí señor muy bien y ahora a trabajar hurra todos hurra ¿qué pasa? ¿dónde está vuestro entusiasmo de siempre? ¿será una broma? esto apesta ¿cómo queréis que estemos contentos con esta? es una pestilencia literal ¿pero qué? au au ¿qué pasa? ¿qué pasa? no el Gran Bluff se está enfureciendo si el Gran Bluff se enfada será horrible todos venga hay que alegrarse aunque nos duela muy bien ahora todos a trabajar hurra oye qué loco el Gran Bluff tiene tanta potencia qué loco qué loco guau encantado de conoceros ojo oye qué pasado ¿no? qué pasados literalmente oye no sé qué está pasando aquí la verdad es que resulta muy sospechoso no sé lo que estarán tramando resulta sospechoso perdón sospechoso de que Chattot esté permitiendo este tipo de cosas literalmente no se da es el único que no se da cuenta todos los demás dicen no mire hermano esto huele feo pero bueno pero será mejor que tengamos cuidado Mega ah aquí estáis encargado soy de las misiones de los dos tablones ¿de acuerdo? contamos con vuestro esfuerzo vale excelente vamos a ver qué onda vamos a ver qué acontece por cierto también podríamos ver tanto los tablones de aquí como los de acá mira como están viendo literalmente aquí está a la izquierda la pestilencia no me acerco mucho por si acaso y por aquí a la derecha los que vuelen bien bien vamos a ver el tablón de Se Busca pero a ver estamos aquí en el risco calado risco calado cueva cascada quitar objeto a Barbogach vale excelente este vale cool 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 bien vamos a ver las misiones este cueva bajamar opus cogera risco calado vamos a risco calado vamos a aceptarla que modeló mi tesoro exacto exacto luego veremos lo del doduo literal bien ahora sí vamos a ir a este tablón por acá así de una manera fácil y sencill para toda la familia vamos a ver las misiones no tenemos más misiones ah bueno vamos a ver esta ¿quién ha sido el ladrón? en la cueva cueva cascada bueno pues nada este yo creo que el risco calado es buena es buen 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 sitio donde ir puesto que que bueno que que tenemos algunas cosas pendientes por hacer vamos a ver qué pasa aquí uy me alegro de no ser sospechoso ya me han quitado los ojos de encima vale excelente no serviría de nada que dejarse del olor ok y por qué Bidu dice que 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 se siente bien por no ser sospechoso que esto esto huele loco esto me huele muy mal literalmente bien vamos a ver el equipo que tenemos literalmente para ver qué onda para ver qué sucede necesitas algo en el registro si vamos a ver a los miembros este vamos a ver tenemos a Rizak tenemos a Enger ok y qué pasó con nuestro amigo con nuestros otros amigos con el macho y todos y él oye nosotros teníamos un macho será que me lo mataron no creo verdad no creo vamos a unir al equipo claro que sí ¿crees añadir a Enger al equipo activo? no venga tiling tiling llamando a Enger necesitas algo más miembros este ah aquí está Miguel aquí está Miguel vale 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 eh ah bueno y ya literalmente Alexander quedaría afuera y Enger quedaría Enger y Miguel sí vamos a dejar a Enger y Miguel simplemente para probar eh pokémons nuevos y literalmente eso es estupendo volver a veros eh no creo a mí para mí a mí no me parece esta expedición va a ser la monda estoy impaciente por ver la que se monta jua 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 eh bueno hay una cosilla más os dejarán ir a la expedición pedazo de inclenques jua 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 que no 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 lo voy a dejar jo 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 parece que vamos a estar juntos una temporada peleles tendremos que soportaros jo 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 este bueno sí claro sí 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 obvio 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 la verdad es que tiene mucho sentido porque los tres son pokémons de tipo veneno pero lo malo es que los tres son pokémons de tipo veneno y yo soy de tipo lucha pronto se dé de tipo acero y podré resistir al tipo veneno y podré recibir ataques neutrales de pokémons de tipo volador entonces me encanta entonces bueno vamos a ver vamos a Risco Calado que aquí es donde dejamos algunas cosas pendientes en el episodio pasado más si podemos capturar al Dodo de la otra vez ni siquiera sé si exactamente era el Risco Calado lo que habíamos visto la otra vez pero bueno en fin estamos ya en el piso 1 vamos a encontrarnos aquí literalmente bien excelente nos quedamos acá vale cool bien perfecto excelente y recolectamos estas moneditas sin ningún tipo de problema ahora sí nos vamos para la derecha ok vale vamos a hacer un ataque normal claro que sí bien perfecto excelente un ataque normalito para aliviar tensiones vale otro ataque normalito no puede ser no te puedo creer que haya fallado vale otro literalmente esto sí sí esto va a estar fácil digo yo bien vamos a ver si podemos capturar a este porque la verdad me gustaría tener a un armado en el equipo si este pokémon llega a evolucionar pero primeramente si lo llegamos a poder obtener si se quiere unir a nuestro equipo sería súper interesante vamos a ver se escapó este pokémon que raro que se haya escapado que loco ah mira bueno aquí tenemos a otro posible armado que no se nos quiere unir literal hijo de su mamá pero terminate de unir brother bueno en fin no pasa nada y ya ahora sí nos vamos para el carrizo vale nos vamos para aquí arribita claro que sí bien perfecto este usa restricción no pasa nada lo aniquilamos con ello vale excelente vale excelente le pegamos le hacen todo el tipo de gruñidos posibles entonces cool bien ahora sí vamos para la derecha y vamos a bajar las escaleritas sí con la mejor de las de las intenciones vale cool perfecto eso sí se me olvidó guardar objetos en lo que viene siendo en lo del depósito pero como subimos de rango al nivel del equipo tenemos mucho más espacio entonces podemos permitirnos esto porque igualmente creo que no obtuvimos tantos objetos en la misión en la misión pasada es decir recolectamos un montón pero también gastamos un montón entonces bueno mitad y mitad sabes entonces bueno poco a poco bien excelente ya mi equipo ha destrozado a estos pokémons entonces somos capaces de bajar y voy a bajar literalmente ya estamos en el piso menos 3 cool has encontrado un malhechor bien perfecto vamos a aniquilarlo literalmente vamos a aniquilarlo de la mejor forma posible vamos a ver si podemos poner en los movimientos al palmeo claro que sí bien perfecto excelente oye literalmente lo aniquilamos brother lo aniquilamos de una manera de una manera literalmente fabulosa vamos a utilizar otra vez palmeo claro que sí un buen movimiento eso es hacemos buen daño y usa ataque rápido claro que sí bien perfecto vamos a utilizar ahora ataque normal claro que sí richard usa destructor claro que sí bien perfecto excelente bien hecho has derrotado a barboach malhechor vale pues perfecto cool muy bien has recuperado el objeto semilla sueño devuelves el lado en la aldea tesoro vale has completado una misión no todavía no quiero continuar ya has completado una misión quieres abandonar este lugar no quieres continuar explorando este lugar sí por favor ¿por qué? porque necesitamos pokémons para el pokegremio este y o sea que se nos unan a nuestro equipo ¿sabes? entonces bueno poco a poco poco a poco bien excelente podemos bajar por acá y también necesitamos objetos chicos entonces siempre es bueno ir recolectando objetos aunque no aunque no los vayamos a usar pueden pedírnoslos en algún futuro bien ha subido el nivel bien perfecto excelente cool me encanta me apasiona y ahorita nos vamos para sí exactamente nos vamos ahora sí para arriba después para la derecha ok vale por favor gracias cool cool creo que estoy sobre usando los movimientos pero bueno en fin es lo que hay bien excelente tenemos la bahía meló claro que sí a la madre pero aquí hay un montón de cosas mírate todo lo que íbamos a saltarnos chicos literalmente valió la pena valió la pena este trayecto bien literalmente ahora sí vamos a bajar el efecto chapoteo no importa mucho ataque normal perfecto y nos vamos para el carrizo excelente bien subimos y ahora vamos para la izquierda tengo la garganta un poquito tocada del episodio pasado que duró mucho y creo que utilicé mucha modulación en cuanto a las tonalidades de voz y me está pasando factura y más porque ahorita estoy grabando justo después de haber grabado el episodio anterior ese mismo episodio que acabo de escribir entonces de escribir entonces bueno simplemente eso chicos bien que sepan que que tengo cierta molestia en la garganta entonces bueno voy poco a poco tampoco me voy a sobre exceder simplemente voy a hablar de una manera más o menos normal pero intentar seguir teniendo la misma tonalidad de siempre para que ustedes no noten ningún tipo de cambio bien excelente ahora sí lo que vamos a hacer es ir para la derecha y ahorita vamos después para abajo vale claro que sí con mucha fe con mucha potencia vamos a seguir bajando claro que sí excelente gracias amigo amigo por haber venido en ver bien excelente gracias por pegarle brother o sea lo estás aniquilando todo el mundo literalmente bien vamos por aquí abajo oye literalmente what the fuck amigo acabamos de descubrir un lugar súper secreto que onda bien excelente ahorita le pegamos a este muchacho bien perfecto le pegamos le pegamos le pegamos y lo aniquilamos vale cool bien ahora sí vamos a terminar bajando al siguiente piso vale cool aquí no hay nada vale excelente cool perfecto excelente ganamos algunos puntos de experiencia cool y vamos a aniquilar a este bien perfecto le robamos una monedita bueno le robamos no obtenemos la monedita que tomó y poco a poco poco a poco vamos a ir aniquilándolos a todos ya vas a ver bien excelente vamos para la derecha aquí hay una monedita que la quiero para mí bien perfecto 13 pokémonedas claro que sí oye la verdad es que estamos teniendo una cantidad muy grande de objetos de objetos de verdad bien excelente vamos a comer una manzana para ver cuánto ah mira tenemos 19 tripas what the fuck vamos a comer mega cómetela vale excelente y bien perfecto tenemos esta píldora claro que sí este después no nos vamos a dedicar a depositar porque si no hemos encontrado un malhechor bien perfecto bien perfecto habéis caído en mi trampa a la madre a la madre what the fuck ok mordisco para este cool excelente ok aniquílalo a ese vale cool cool bien perfecto bien perfecto bien perfecto mordisco para este claro que sí de una manera fácil así para toda la familia vale excelente ok le bajó el ataque a todos oye fabuloso fabuloso el gruñido oye oye que épico esto está épico oye oye esto está fabuloso vamos a lanzarle un objeto a este bien excelente buen daño eso me gusta me gusta excelente cool 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 cuidado ok mucho cuidado mucho cuidado bien excelente vamos a ir a movimientos y vamos a utilizar contador esto esto va a estar esto va a estar heavy hay que tener cuidado bien excelente aniquilamos poco a poco a estos muchachos claro que sí colecua claro que sí bien cool bien cool bien cool vale 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 excelente ok mira yo voy a a lo que hacer es tirarle a este un objeto claro que sí para pegarle poco a poco este voy a utilizar el movimiento ataque rápido literal vale poco a poco vale 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 excelente le bajas el ataque a todo el mundo oye eso es sensacional literalmente bien este ok vale necesito por favor aniquilar a este ok ya aniquilamos al que tenía la trampa ni siquiera sé cuál es el que tiene la trampa literal este vamos a utilizar el que tendió la trampa perdón ni siquiera sé cuál es el malichor supongo que el malichor son todos ellos literal o si no el de la izquierda este ya poco a poco vamos a a ver cuál es yo pensaba que era el de más abajo pero bueno en fin poco a poco oye que loco ya queda solo este bien excelente le hacemos un mordisco si si yo creo que este es el malichor yo creo yo creo fielmente que este es el malichor vamos a hacerle palmeo aunque sea poco eficaz bueno es poco eficaz claro que si hay que tener mucho cuidado bien excelente usa usa el arraigo ese raro vale claro que si bien perfecto nosotros lo que vamos a utilizar es lo que viene siendo el mordisco por favor que alguien me que ayude más el mordisco what the fuck bien hecho has derrotado a Chinglin malichor has completado una misión quieres abandonar el lugar no todavía no quieres continuar explorando el lugar si amigo es que mira todos estos objetos que hay literalmente hemos obtenido algunas monedas muchas monedas literalmente Chinglin era como que de verdad dueño de una mafia o algo parecido literalmente o sea estoy súper sorprendido bien vamos a ver que que tipo de manzana nos podemos comer ahora vamos a comer esta manzana claro que si bien perfecto y ahora obtenemos esta 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 conmimorada que me gusta me gusta y me apasiona bien excelente seguimos entonces ya hemos completado dos misiones what the fuck what the fuck brother brother que clase de locura es esa a ver a ver a ver a ver a ver a ver le hacemos mordisco a este bien excelente por lo menos no son de un nivel tan alto como lo esperado porque si no hubiera sido una locura literalmente bien excelente vamos a hacerle mordisco claro que si excelente subimos poco a poco de nivel excelente subió un nivel por favor richard evoluciona evoluciona brother bueno la verdad es que richard solo evolucionó por amistad creo que era la cosa entonces bueno la tenemos difícil porque no tenemos ningún entrenador para que sea amigo de richard bueno pero tenemos de richard no de 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 mi mismo yo soy mega o sea o sea tengo que evolucionarme pues o sea tengo que ser amigo de richard quizás porque no tengo ningún entrenador para ser mi amigo oye que interesante ponerme en el lugar de mega porque bueno yo decía bueno tenemos a mega pero en mega soy yo literalmente esa es mi aura entonces me quedo así como que muy aquí de ah por cierto también en ver este es que en el mismo mensaje de anterior que me había dado hace tiempo en el en el episodio pasado se mostró este me explicó de que bueno este si los pokémons de agua de tipo agua pueden ir encima de los charcos pero este eso lo podríamos hacer solamente si nosotros cambiamos a algún pokémon de tipo agua y eso todavía no lo podemos hacer sabes entonces bueno simplemente para que lo sepan chicos vale ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos 20 minutos ya what the fuck bien excelente vamos a intentar este avanzar aquí poco a poco poco a poco de la mejor forma posible vamos a subir para ver que hay por acá este hay ajá aquí hay un joveijarro pues cool me gusta excelente y ahora vamos para la izquierda para ver si subimos un poquito más y ver que onda para ver que nos encontramos mira hay una hay una cosita por acá que me la quiero llevar por favor ajá exactamente vamos a ver que onda una valla me loco oye muy interesante sinceramente vamos a ver entre los objetos que tenemos que podemos comer vamos a comer una manzanita claro que sí excelente excelente comemos una manzanita para llenar la tripa obviamente y poco a poco vamos bien vamos bien excelente esto ahora si me gustaría irme de aquí si literalmente si no hay más misiones que hacer por favor si no hay más misiones que hacer por favorcito me quiero ir vale esto piso menos 7 calado cool ah bueno literalmente esa era la última misión que teníamos que hacer en riesgo calado entonces perfecto parece que el territorio acaba aquí no se puede avanzar más es hora de regresar vale excelente que loco que que en ver se los esté muriendo cada rato no mega logró atravesar el riesgo calado que buena que buena que buena gracias por recuperar mi objeto semilla sueño las hazañas del equipo explórame esta son toda una inspiración para mí me permitiréis unirme a vuestro equipo sí obviamente gracias lo haré lo mejor que pueda no os decepcionaré no te vayas corriendo hay un nuevo miembro claro que sí vamos a llamarlo no sé cómo llamarlo exactamente literalmente ah bueno pude llamarlo pepindo sí obviamente vamos a llamarlo pepindo obviamente se me había olvidado llamar llamar algún pokémon pepindo qué clase de pecado es ese pecado capital bien excelente vamos a llamarlo pepindo cool perfecto y vamos a finalizar claro que sí cool perfecto vale pepindo es un chico que literalmente empezó literalmente empezó desde abajito desde los inicios más o menos conmigo literalmente una locura nos conocíamos este nos no sé ah perdón nos hemos estado viendo hablando este conversando este tratando de hacer series juntos desde hace mucho tiempo chicos desde hace un año más o menos sí más o menos por ahí el equipo explorame esta ha ganado 20 puntos de explorador pepindo 28 para el que quiera ver su canal escribe eso pepindo 28 y le debería salir este tiene foto de perfil algo de pokémon un personaje su avatar de pokémon creo y creo que un hacksorus de fondo algo parecido fondo azul más o menos pepindo 28 28 28 el número 28 bueno ya en fin has capturado a chingling esta es la recompensa por atrapar a este bandido el equipo de mega ha recibido una recompensa de 200 pokémon el equipo explorame esta ha ganado 20 puntos de explorador gracias por vuestra cooperación vale excelente cool cool ahora vamos a comer obviamente y supongo que vamos a dormir y nos vamos a levantar tranquilamente supongo yo mira ahí está viste la diferencia que ahí está el equipo calavera que interesante antes no estaba ahora esa es mi duda me gustaría verlo en los anteriores videos a ver que onda venga buenas noches si vamos a dormir tranquilamente ok 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 aunque acabamos de cenar no me sentaría mal no me sentaría mal un poco más de comida con lo que nos dan no me basta para llenar la tripa muy bien todos los miembros del pokegremio se han acostado ya ahora podremos ir a buscarla ¿a quién? ¿de qué hablas? ¿a qué me voy a referir? a la despensa del pokegremio cuando encontremos la comida nos vamos a dar un buen festín una idea excelente jefe vamos ahora mismo oye se pasaron a la mañana siguiente arriba gandules ya es de día oye 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 nos vamos a quedar sin comida o sea what the fuck buenos días no puede ser no puede ser ¿quieres guardar la partida? sí guardar la partida bueno chicos vamos a dejar el video para acá espero que les haya gustado dejen su like o prácticamente dejen su me gusta todo lo que quieran y bueno chicos nos vemos en el siguiente bye bye chau chau ¡Suscríbete al canal!